Si eres un niño rata o un fanboy obsesionado, se recomienda no ver el siguiente video porque puede contener material que hiera tus sentimientos y alterar tus tetitas. Por eso los extraterrestres vienen y se van rápido, o sea, yo no sé qué es esto. Que hago para que pronuncien es que ahora tiene mi nombre, mami. Hoy amanecí, pues, eh, muy molesta porque no me siento hipster, señorita. Es como que me levanto por la mañana, me tomo una Starbucks, un carnaval de Frappuccino con chispas y canela, me levanto, ¿no? Digo, soy hipster, ay, Dios mío, soy hipster, te apagé mi mierda. ¡Adiós, chaval! ¡Malga, puta, mano, eres chaval! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chaval! ¡Qué cosas dicen! ¡Ah, hoy día tienes una fiesta! ¡Ah, niño, no, ni me pidas ni me pidas! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! ...e inocente, Ana, es todo un ideal. No nos comprende cuáles son reales. ¿Aló, ma? Oye, babosón, revisa tus Facebooks y mira lo que te han puesto. Hasta ahora te hacen bullying, carajo. ¿Qué mierda pusiste? Ah, nada, nada, que te gusta la profesora de historia. ¿Quién te lo puso? Ah, no, nada, yo fui mal, yo fui. Ah, pero ¿qué tiene que ver? O sea, tú tienes gustos, yo tengo gustos, son simples gustos, respétame. ¿Y desde cuándo eres homosexual? ¿Pusiste profesor o profesora? Ah, no, 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 ninguno de los dos. Entonces, ah, feliz. ¡A los dos putos ya es tu mierda! ¿Y usted está soltero? No, señor. No, señor, no me diga eso, señor. ¿Y cómo hago para que María no? No, 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 no No olviden lo que acaban de escuchar, por favor O sea, ya no pasó nada Nos vemos en el próximo video, ok Ah, y no se olviden de poner like acá abajo si les gustó el video Y si no les gustó, igual pongan like porque me voy a deprimir, por favor Sí, o sea, de verdad quiero ser músico, ok No me quiten el sueño, por favor, sean amorosos Mientanme acá en los comentarios